Un primer producto notable es, no sé si en tu colegio escriben X más Y al cuadrado o escriben A más B al cuadrado. ¿Qué será lo que usan? A más B al cuadrado. A más B, ¿no? Sí. Sí. ¿Te acuerdas que esto daba un trinomio? Esto da un trinomio. ¿Cuál es el primer término de aquí? Y al cuadrado o con A más menos. Ah, más menos, sí, aquí hay un menos, aquí hay un menos. Aprovechan para escribir dos fórmulas a la vez, ¿ya? Sí. A menos A por B. Y hay un 2 aquí, ¿ok? Y termina... Y al cuadrado. Muy bien. Esto de aquí es un binomio. Porque son 2. Esto de aquí es un trinomio. Porque son 3. Cuando tú tengas, por ejemplo, X menos 5 al cuadrado, ¿qué te daría? X al cuadrado menos 2 por... Por menos 5. Ah, es que este menos está aquí. Si ponen un más aquí... Sí, sí, ya tené. Pero cuando dice la fórmula de una vez con el menos... Ya es un 5. 2 más 5 al cuadrado. No, no. Porque aquí está el 2. Es el 2. La A es la X. Y la B es el 5. 2 por X. Ah, pero uno no pone la X aquí. Sí. No pone así. Sino que pone así. Más 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. Y me da X al cuadrado menos 10X. Ese es el producto notable de binomio que se consuma o resta al cuadrado. Ahora viene una cosa al revés. Voy a hacer la operación inversa. Te dan esto y quieren que regreses, ¿ok? Esto se llama trinomio porque es de 3 cuadrado. Perfecto, ¿ok? No todo trinomio es cuadrado perfecto. Porque tú tienes que notar que este venía de la X al cuadrado. Y que este venía del 5 al cuadrado. Y que aquí te falta algo para que sea perfecto, ¿no? Tú tienes que tener aquí un 2, un 5 y una X. 10X, ¿no? Aquí puede ser más o menos según lo que tengan acá. Pero, por ejemplo, si te ponen aquí X cuadrado. Y aquí te ponen 25. Y aquí te ponen un 12. Tú no te puedes regresar. Porque la regla es que el trinomio cuadrado perfecto, aquí tiene que tener el 2AB. El 2AB, ¿no? Entonces, factorizar un trinomio, pero no cualquiera que sea cuadrado. Perfecto, ¿ok? Te voy a decir X cuadrado más 6X más 9. Entonces, ¿es trinomio sí o no? ¿Será cuadrado perfecto? Vamos a ver. Aquí viene la X. Aquí viene el 3. Si aquí hay más, aquí era un más. Ahora verifica si está lo que nosotros llamamos 2AB. ¿Qué te daría ahí X cuadrado? ¿X cuadrado más cuánto? Si lo fueras a desarrollar. Más 2. 2 por X. Eso. Y una vez me dice la respuesta de ese pedacito. 6X. Sí, señor. Si es un trinomio cuadrado perfecto, ¿ok? Y la factorización es esta. La conseguí ya. Ahora, pues si me piden, me dicen X cuadrado más 16 aquí, que es el cuadrado de 4. Le ponen 8X. Entonces, yo digo, ah, caramba, cuadrado. ¿Cómo es si es cuadrado perfecto? Tú dirías, este viene de una X y este viene de un 4, ¿sí o no? ¿Qué signo iría aquí? Un más, ¿no? Pero quedaría acá. Quedaría X cuadrado más cuánto. Ah, sí. Sí, sí es cuadrado perfecto, ¿ok? Cuando te dicen factorizar, tú dices, ¿qué es esto? Al cuadrado. Pero si te dicen X factorizar, el trinomio cuadrado perfecto, este que te voy a escribir, y te digo X cuadrado más 6X más 16, tú te das cuenta que no funciona. Porque aquí pones la X, de aquí pones el 4, de aquí pones el más, y no funciona. Porque este sería X cuadrado más cuánto. Más 8X. Es imposible con el cuadrado perfecto llegar acá, ¿no? Entonces tú dices, no es un cuadrado perfecto, ¿ya? Y no lo puedo factorizar. O sea, no puedo factorizar a esta. ¿Sí? Si me dieran esta, pues claro, es esto, ¿no? Yo puedo factorizar, o sea, regresarme. Porque lo que estoy diciendo es que X cuadrado más 6X más 8X más 16. Estoy diciendo que es igual al binomio X más 4 al cuadrado. Y esto es una suma. Pero si tú miras esto como un paréntesis que lo vuelve una unidad, esto es X más 4 por X más 4. Esto es un producto. Esto se llama factores. Los términos de un producto. Es factorizado, ¿no? Pero tú no lo escribes así. Como son iguales, escribes así. Pero son factores, ¿no? Tú dices factorizar, pero yo no factoricé porque hay una sola cosa aquí. No, señores, que esto es una abreviación de todo esto, ¿no? Que son los factores. Pero si escribes así. Tú debes saber verificar que un trinomio sea cuadrado perfecto. Y si es cuadrado perfecto, lo puedes factorizar así. Pero no lo vas a escribir así, lo vas a escribir así.